¿Qué estás grabando? ¿Por qué? Venga, ¿qué? ¿Qué? ¿No quiero salir de la canción? No, no sale, no. ¿Qué? ¿Vamos a tocar algo? ¿Qué? Hey, Wani. ¿Qué? Tengo que ser la canción del Cóndor Pasa. ¿La del Cóndor Pasa? Claro, la del Cóndor Pasa. ¿Usted sabe cuál es? ¿Tú sabes cuál es? No, cuál es. Cántela. Por ahí. ¿Al fin eso bien? Sí, sí. Es una tremenda canción. ¿Quién? El Cóndor Pasa.